Escuchar a los protagonistas de la información es informarse de primera mano. Aquí para ti en Noticias con Madre, tenemos una entrevista exclusiva. Mañana con 34 Minutos. Esta mañana nos acompaña acá en cabina el doctor Mario Molina Dueñas. Él es el responsable de salud reproductiva de la jurisdicción sanitaria número 4 y me da muchísimo gusto saludarle. Mi estimado Doc, muy buenos días. ¿Cómo está, Doc? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, es un gusto para mí estar esta mañana compartiendo con ustedes. Gracias, mi Doc. Sobre todo por la fecha tan importante y relevante que pues tenemos que dar a conocer y compartir con toda la población. Efectivamente, 19 de octubre, mi estimado Doc. Hay un mensaje muy importante para todas las mujeres. Si nos puede ayudar con esto, Doc. Claro que sí. El día 19 de octubre es el día que se dedica a intensificar las acciones, las actividades de difusión, de promoción para lo que es la prevención y sobre todo detección oportuna contra el cáncer de mama. Sabiendo que es una enfermedad que la podemos atender, atacar, si se detecta a tiempo, se puede curar en su totalidad. Sí. Y esta es la principal estrategia, la detección oportuna, por lo cual todos debemos estar sensibles que debemos de acudir antes de sentir algún malestar, antes de tener algún factor condicionante. Con el simple hecho de cumplir con los criterios de inclusión, debemos de acudir a los servicios de salud de manera periódica. Doc, ¿cómo se manifiesta? ¿Tiene que ser a través de una manera física? Porque luego dicen que hay que revisarse bien si hay una bolita ahí en los pechos o puede salir también a través de laboratorios. ¿Cómo uno descubriría que pudieras presentar esa enfermedad? ¿Cómo te gustaría sospechar? Sí, exacto. Bueno, precisamente, antes de que aparezcan los síntomas, la recomendación es que todas las mujeres, hombres y mujeres, pero por el hecho de ser un cáncer de mayor predominio en la mujer, hacemos mayor énfasis en ellas. Sin embargo, va dirigido el mensaje a hombres y mujeres. Las mujeres, a partir de los 20 años, se recomienda hacer una autoexploración de manera periódica cada mes, dedicar un día al mes, específicamente 10 días después de haber pasado la mes. Sí. Para hacer una autoexploración. Es decir, uno mismo se aprende a revisar, a conocer el tejido de la glándula mamaria, cómo se toca de manera normal. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que reconozcamos cómo se toca de manera normal, cómo es el tejido sano, para que cuando aparezca algún signo, síntoma de alerta, algo que no estaba ahí, lo aprendamos a reconocer. Que sepamos que hay alguna anomalía. Anomalía, algo diferente a lo que normalmente se toca. Además, se recomienda a todas las mujeres, a partir de los 25 años, de manera periódica, una vez al año, acudir con su médico, con su médico familiar, con su médico de confianza, con el experto de la salud, para que haga la revisión de manera complementaria, de manera… con la experiencia básica para detectar esto de manera oportuna. Y también, todas las mujeres, a partir de los 40 años, de 40 a 69 años, todas las mujeres que acudan a hacerse una mastografía. No esperar a tener un signo o síntoma de alerta, de alarma. Ahora, los signos y síntomas, cuando ya se presenta la enfermedad, el dato cardinal o principal es que aparecen bolitas en el pecho, tumoraciones, nódulos, que pueden ser duros, de consistencia duro o blando. Ajá. Pueden estar fijos o móviles, puede doler o no doler. Sin embargo, el nódulo es el dato cardinal o principal que nos alerta de manera más sustanciosa a detectar esta enfermedad. También se suma lo que es secreción o salida de líquido a través de alguna sustancia a través del pezón, cambios de coloración en la piel. Estos son los datos principales que nos pueden ayudar a identificar esta enfermedad. Pero no hay que esperar a tener un dato, no hay que esperar a tener un síntoma, les repito, de manera periódica es la autoexploración cada mes por la misma persona, la exploración clínica una vez al año en las mujeres por el personal de salud experto y la mastografía en las mujeres a partir de los 40 años. Estas tres cosas son las que ayudan a permitir una detección más oportuna y que nos permitan llegar a brindar un tratamiento oportuno. Oiga, doctor, estamos leyendo unas estadísticas muy reveladoras donde dice que Sonora ocupa el tercer lugar de personas con cáncer de mama. ¿Eso se ve reflejado también en esta jurisdicción, doctor? Efectivamente, los estados del norte de la república llevan a presentar mayor incidencia de casos, ya que este es un tumor que está relacionado muy directamente con el estado de nutrición, con lo que es sobrepeso y obesidad y de esta manera al estar asociado a esta entidad, también predispone a desarrollarse el cáncer de mama con mayor frecuencia. Válgame, bueno. Que también nuestro estado encabeza en las estadísticas en casos de obesidad, entonces quizás ya hay la… Directamente relacionado con el estilo de alimentación, con una dieta hipercalórica, una dieta que predispone al sobrepeso, pues… Claro. Si hay una sospecha, ¿qué hay que hacer, doctor? Efectivamente, ante una sospecha hay que acudir inmediatamente a los servicios de salud que pertenezcan, quien tenga alguna derechohabiencia con su médico directamente, quien no cuente con una derechohabiencia en Secretaría de Salud, se atiende de manera gratuita, se atiende de manera intensificada a todos los pacientes. Este mes, este día y el mes de octubre se intensifican las acciones, pero no hay que esperar al mes de octubre. Todo el año debemos de estar trabajando, sumando esfuerzos, todas las dependencias, todas las instituciones, y es por eso que les agradezco a ustedes como medios masivos de comunicación que nos brinden estas facilidades de poder llegar a la población. Miren, por acá se está reportando una persona de la audiencia, dice, buen día, equipo, saludos con respecto al examen mamografía o mamograma. Fui al seguro como cada año y al preguntarme la edad, tengo 50 años, me dijeron que entonces es cada dos años y no me lo hicieron. ¿Después de los 40 es anual, no? La recomendación a partir de los 40 años es cada año o cada dos años. Ah, cada dos años también es válido. Cada año o cada dos años. Efectivamente, si la persona se hizo un año anterior una mastografía y los factores de riesgo, los factores asociados son menores, su médico le puede hacer una recomendación que sea hasta los dos años. Doc, ¿el diagnóstico en qué tanto tiempo te lo dan? ¿Cuánto tarda después de hacerse el examen? Los resultados son rápidos, dependiendo de la institución que esté trabajando, de la cantidad de personal, puede ser rápido o puede tardar de un día o hasta una semana puede durar, dependiendo, le repito, del servicio que tenga cada derecho a aviencia. Ya te lo detectaron. ¿Qué tan agresivo es? ¿Qué tan rápido avanza, doctor? Una vez que el cáncer de mama ya está identificado, una vez que ya esté bien diagnosticado como tal a través de una biopsia, los estudios que dijimos ahorita, lo que es mastografía, lo que es exploración clínica, son estudios o son revisiones que sospechan nada más, hacen una sospecha. Quien confirma el diagnóstico de cáncer de mama es a través de una biopsia, es el estudio dirigido. Una vez que se diagnostica, se tiene que actuar rápidamente. No debemos de dejar pasar mucho tiempo. De darle tiempo. Exactamente, porque sí es un tumor que tiene velocidad de crecimiento rápida y debemos de atenderlo de manera inmediata. Cuando se ha tenido problemas de quistes, ¿se debe hacer cada año o no? Quien haya tenido problemas de quiste, se va a estar vigilando periódicamente. Los quistes o la fibrosis, lo que conocemos como enfermedad fibroquística de la mama, son nódulos benignos, que son nódulos que no son cancerosos. Sin embargo, esos nódulos pueden estar opacando la visibilidad. Si hay tejido alrededor de este nódulo y puede estar opacando, que no se visualicen algún nódulo, algún tumor que pudiera estar creciendo en etapas iniciales, es por eso que estas personas se deben de estar vigilando de manera más periódica. Estos nódulos benignos, por lo regular, son más frecuentes en personas jóvenes y se le da seguimiento a través de ultrasonidos. Las personas jóvenes menores de 40 años que presenten esta entidad como nódulos benignos, fibrosis, se le da rastreo y vigilancia en menores de 40 años a través de ultrasonido. Perfecto, muy bien. Doctor, ¿qué recomendación ya para terminar con esto le diría usted a todas las mujeres de por acá en nuestra región también? Y no solamente a las mujeres, a los hombres, porque el machismo, esa parte todavía está muy arraigada por acá en nuestra localidad y a veces por ser los absurdos, tontos, no dejan que la mujer se permita hacer esos estudios. Para cerrar con esto, me gustaría escucharle, doctor, un mensaje para nuestros amigos de la audiencia. Fíjate qué buen punto tocas. La parte del acceder, de facilitarnos que se presten estos estudios, siempre es un gran reto, ya que tocamos tabús como el machismo, tocamos barreras muy difíciles como el que una persona tenga que dedicar un tiempo específico de su trabajo, de sus horas de casa, de sus horas. Es un gran reto. Es difícil, es la parte difícil de nosotros porque queremos diagnosticar el cáncer cuando está en etapas iniciales y aún no da síntomas. Por lo tanto, las personas todavía no piensan que tienen una posible enfermedad de este tipo. Claro. Pensamos que nadie nos va a suceder. Que no nos va a suceder y tenemos que atendernos. La recomendación, pues, es acudir, vencer el miedo, vencer la pena, vencer la vergüenza o las diferentes circunstancias que nos pueden limitar a acceder a estos servicios. Y la otra, la alimentación, ya lo dijimos ahorita, la alimentación sana, el ejercicio diario, no nada más contra cáncer de mamas, sino todos los tipos de cáncer y otras enfermedades, hace que el sistema inmunológico se mantenga en mejor estado y permite defendernos mucho mejor contra estas enfermedades. Disminuir lo que es el tabaquismo, el alcoholismo también, que también están relacionados a participar con enfermedades de esta índole. Muy bien, doctor Mario Molina, muchísimas gracias. El encargado de salud reproductiva en la jurisdicción sanitaria número 4. Doctor, a la orden, cuando desee comunicar algo, siempre los micrófonos abiertos. Muchísimas gracias y de igual manera estamos en la mejor coordinación. Nos vamos a la pausa, 8 de la mañana ya con 45 minutos, regresamos con los deportes. Sigue, 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 las noticias con madre. Aquí está, nuevamente contigo, Jesús Balmaceda, en Noticias con Madre, por el 92.1 FM. Traducido por Marie Arias Gracias.